¡Hola, amigos! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda? ¿Qué hacen en mi canal? Además, primero, ellos son hijos míos. Hijos de Mandrake. Todos los que están viendo hoy, hijos míos. ¿Qué hacen aquí en mi canal? Y bueno, nosotros vinimos porque, como sos tan famoso en YouTube y toda la gente te admira, muchos muchachos jóvenes, quisimos robarte un pedacito del show. ¿Cuándo, muchachos? A ver, ¿quiénes son ustedes? Y somos la banda Black Rose Drive. ¿Estás en qué...? ¿La hermana de Mandrake? Abuela, está a pagarle. ¿Abuela? ¿Pero se mueve como una lorita, eh? No, 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 aparte tiene unas nalgas... ¿Vos has salido con ella? Yo he salido a la cama, papá, ¿me entendés? No, no, no... ¿De qué están hablando? No, no, estamos hablando de... ¿Sabés lo que le cae la punta a este vato? Me cae en la punta tener más videos que Mandrake, y que nadie se suscriba a mi canal, ni siquiera, me vean... Me vean y mi video más visto sea de 77 reproducciones. Pero, ¿saben qué me cae a mí en la punta? La forma de saludar de algunas personas. Música Porque, ¿a poco no existen un montón de maneras ridículas que la gente utiliza para saludar? Oh, sí, sí, eso es cierto, eh. Che, este saludo es como un boludo. ¡Es un pelotudo! Jajaja ¿Qué tal cuando la gente saluda de beso? Ah, bueno, ahí... Cuando hay una buena mina, está buenísimo. Sí, en la boca, mejor. ¡Hola, muchachos! ¿Qué haces? ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal? Wow, eh, qué bueno verte. Hola. ¿Qué se pasa? A ver, me faltaron los otros cachetes. ¡Ah, qué bonitas maneras de saludar! Che, ¿mandrás qué? Cuando las personas te pegan en la cola así para saludarte. ¡Ah, cuando te lo son! ¡No! ¡Más cuando lo son! ¡Ah, sí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Che, pará, John. ¿No me saludaste, papá? ¡Qué maleducado que sos! ¡Ah, ahora sí! Bueno, él lo manda... ¡Eh, pará! Ya saludamos, ya fue pasado el educado. Es que me gusta saludar a mí. ¡Ah, no! No, 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 no. No, 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 pero pará. ¿Y esas mujeres que te toquetean cuando hablas? ¡Ah, qué tal! Que nomás te tenés que toquetean, no saben ni en dónde agarrarse. A mí me provocan nerviosos, eh. ¡Flaco! ¡Dejá de romper las pelotas! Si vos sabés que ha sido el rompepelotas... ¡Hola muchachos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Cómo estás! ¡Cómo estás! ¿Cómo estás? ¡Tú, yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Has estado muy bien! ¡Mirá cómo lo tiene yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Más estoy aquí con Jorge! ¡Y Mauricio también! ¡Mauricio! 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 Ustedes que empezamos a tratar de tocar... ...es por todo lado, alguien te exitan y a mí me gusta, ¿eh? ¿Vis? No, es que pero... Hay unas que salen. ¡Eh! Mejor Telemetbook del Jero. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ah! Que no todos los saludos son feos. ¡Ah! Bueno, si no, todos los saludos son feos, porque hay unos que sí, están muy agradables Hola Don Cuco, ¿cómo estás? Ah, yo muy bien, ¿y tú cómo estás, mi hijita? Ay, ¿cómo estás? Muy bien, Don Cuco, ¿y usted cómo está? Ah, yo ahorita estoy mejor que nunca, señora, muy bien Pero bueno, bueno, ya basta de este tema Hoy estuve con la banda Black Rose Drive Y los invito a que visiten su website BlackRoseDrive.com Aquí les voy a dejar el link abajo Vayan, visitenlo si quieren descargar su música Ahí van a tener toda la información de estos chavos Es una banda buenísima de rock en español Visiten la página aquí abajo que les voy a dejar Y ahí pueden descargar su música Y bueno, hijo mío, tú no olvides mandarme tu video respuesta Diciéndome a ti que te cae en la punta Y no sé, tal vez podría salir en mi próximo video Y recuerda, yo soy Mandrake Y soy parte de tu imaginación Bueno muchachos, gracias por haber estado conmigo Espera que vengas, sí Chao Chao Chao, papito Hasta luego Cuidate Hasta luego Hasta luego Hasta luego muchachos Hasta luego Chao 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 Chao